Vamos a agradecerle al Señor su presencia preciosa, que nos ha permitido entrar confiadamente al trono de la gracia, para recibir misericordia, para el oportuno socorro, esa presencia donde hay plenitud de gozo, esa presencia que no es algo místico, esa presencia que está en su palabra, es lo que dice la Biblia en Juan 14, 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él, esta es su presencia, vamos a cantarle, ¿le parece bien? Qué padre es poder cantar con el entendimiento, de una manera mía, el gran privilegio que Dios nos ha dado, abriéndonos mi entrada franca a su presencia, a su palabra, al entendimiento de su palabra, tu presencia contemplar, adorarte mi Jesús, en espíritu y verdad, vivir en comunión, tener intimidad, tener intimidad, contigo hoy Señor, tu presencia contemplar, adorarte en mí Jesús, en espíritu y verdad, mi vida en común, tener intimidad, contigo hoy Señor, En tu presencia quiero estar contigo, habitar para siempre, Señor En tu presencia quiero estar contigo, habitar para siempre, Jesús En tu presencia contemplar, adorarte a mí, Jesús, en Espíritu y Verdad En fin, en comunión, tender intimidad, contigo hoy, Señor En tu presencia quiero estar contigo, habitar para siempre, Señor En tu presencia quiero estar contigo, habitar para siempre, Señor En tu presencia quiero estar contigo, habitar para siempre, Señor Para siempre, Señor Gracias por ver el video Gracias por ver el video